El Telesur nació al mismo calor de Unasur, son los proyectos del sur, los proyectos que el comandante Chávez echó a andar para la integración del sur, la construcción del nuevo sur. Es el proyecto original, el proyecto de Bolívar. El Telesur es hija del mismo proceso que dio nacer Unasur, son hermanas gemelas. ¿Usted espera la integración de los pueblos ya más concreto, de una manera más concreta, Presidenta, a través de esta inauguración el día de hoy? Lo concreto está por hacerse. Lo importante era avanzar y empezar a configurar el bloque de fuerzas. Ya somos un bloque unido en la diversidad, porque ya está apuntado hacia una gran zona de desarrollo económico, que lo vamos a hacer, hacia grandes obras de infraestructura. Y lo más importante, hacia la ciudadanía de Sudamérica. Sudamérica se sienta que somos un solo pueblo.